En Guzmán de Natal Fieste de Vinvergara, Noriel Mendoza, nos vamos en el torrente de llanto. Es el turno de escuchar en la cuerda. El no mágico son cuando un corazón se enamora. En diferentes motivos, ocasiones que llevamos a la hora de improvisar un verso. Es el llanto, sus notas lo dicen. Ustedes son responsables de escuchar. Estén en la viva voz de la reina de los cantones, Raquelita Castillo. En vienda de Noriel Mendoza y de Vinvergara. Muchas gracias, Roberto García. Póngale sentimiento, guitarra. En este marcadero. Máin Herrera, esposa, hijo. Gracias por la atención. Vaya Ruiz. Ya tengo la totumita. Para tomar café todos los días. Máin Herrera. Ella, ella, ella no lo quiere Ella, ella, ella no lo quiere Ella no lo quiere Porque tiene dos mujeres Una en calle arriba, la otra en calle abajo Y si no lo quiere, que se vaya Que se vaya, allá, allá No rima Me he llenado de emoción Me he llenado de emoción En Guzmán expresaré Por eso le cantaré Siguiendo la tradición Sigo mi improvisación Si he llegado por acá Usted escuchándome está Mi pecho está agradecido Mil gracias al que ha venido Hoy a Guzmán de Natal A Guzmán de Natal A Guzmán de Natal Que yo sí la quiero Volvió el hombre, Noriel Alé según Cangrejo Un suéter nos regalaron Uno para cada uno El momento fue oportuno De verdad me impresionaron Qué lindo gesto brindaron Para esta improvisación Con honda satisfacción Se han hecho las cosas claras Y esto se hace para Que siga la tradición Volver más ¡Ey! 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 Mi lindas Gracias por el suete blanco Mi amigo Noriel Mendoza Y yo te digo una cosa De que te canto muy franco Tú sabes que no me estanco En esta presentación Y ya hago una aclaración Y ustedes escuchando van Pero he llegado a Guzmán Siguiendo la tradición Pero he llegado a Guzmán Siguiendo la tradición Ahí está, ahí está Ahora te dan los locutores Termina un llanto En Guzmán de Natal Donde tres cantadores Acaban de improvisar Tres poesías y canto Nada de quebranto En verso improvisado Cuentas se han dado Que son unos talimán Y yo ahí en tierra de Guzmán Nos vamos en un picao Picao, picao, picao De Panamá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Llega el gallito picao Picao Le corresponde la salida A una de las bellas Dames del canto En Panamá Aquí está Raquelita Castillo Muchas gracias, jefe Gabriel Mendoza En guitarra De belleza Ay, mi vida Por las añaditas Por las madrugadas Si ese morenito No me ha contestado nada Se encuentra Rubén Moreno Se encuentra Rubén Moreno Que ha venido dispuesto Igualmente este Ernesto Que es un cantador muy bueno El jardín está muy lleno Ustedes me escucharán He venido con afán Raquelita no se deja Si hay una mujer pareja En la tierra de Guzmán Vamos a cantar los tres Vamos a cantar los tres Tengo gallina picado Soy un hombre preparado Que lo hago de una vez Yo sí tengo sencillez Soy invisible enredado Soy un hombre veterano Desempeño mi papel Si me tocas a Raquel Puedo meterte la mano Quiere meterme la mano Quiere meterme la mano Me dijo con sencillez Y cantarle como usted Facilindos me los gano Soy un hombre veterano Pero hablando la verdad Ninguno sirve para nada El día de la independencia No me hace competencia Oye, Guzmán, de verdad Ay, mi vida O las mañanitas O las madrugadas Y ese muñe de niño No me ha contestado nada Yo te escuchando, varón Si no tienes competencia Hoy no es la independencia Hoy es nuestra separación Sigo mi improvisación En mi tierra Contresana En Guzmán Mi gente sana Tienen rima Tienen voz Y puedo hacer con los dos Lo que a mí me dé la gana Yo canto la mejorada Yo canto la mejorada Y besos saben a miel Pues yo te digo, Raquel Haga lo que te la gana Tengo la mente liviana Mi ritmo Hacerse notorio Tengo una trayectoria Noto que tú eres muy flojo Y observo que en estos ojos No sabe nada de historia Yo sí sé de astronomía Yo sí sé de astronomía Tengo mucho en mi memoria Pues yo conozco de historia Y también de biología Usted decirle Quería Las buenas rimas Conmigo Rubén Tú eres Mi amigo En esta gran cantadera Que se me yaque el que quiera Porque ella se va conmigo Ay, mi vida La gente pude escuchar Y todo es tan desestido Cierto que me voy contigo Y no lo voy a negar Así puedo improvisar Ustedes saben También que tengo rimas En la siena En un torrente Quiero y puedo hacer Lo que quiero Con Ernesto Y con Rubén Preguntarte yo quería Preguntarte yo quería Preguntarte yo quería No quiero causarte enojo Ahora dime Ernesto Ojo Que estudia la astronomía Hablaste de biología Hablaste de biología Hablaste de biología A la luz de una estrella Mi rima que lo sos bella Mi rima se experimenta Y ya yo perdí la cuenta De la que dormió con ella Oiga el hombre lo va ansioso Oiga el hombre lo va ansioso ¿Qué diablo le está pasando? Pues la gente está notando De que Rubén está celoso Yo soy un hombre grandioso Yo le canto rimas bellas Y si nada te quere ya Yo canto en este epicentro Aunque te mueras por dentro Ahora me voy con ella Qué bonito está el concierto Qué bonito está el concierto Delante de Ernesto digo De que yo dormí contigo Estás soñando despierto Quiero decirte por cierto Porque aquí mi mente brilla Yo soy una maravilla Y emocionada yo estoy Porque de tu mano me voy No me hicieron ni cosquillas Yo te voy a contestar Yo te voy a contestar Tengo gallino picado Porque me encuentro inspirado Tú no me vas a pagar Es más me vas a escuchar No me la paso de liso Eso sí te garantizo No quiero oír un reproche Duerme conmigo esta noche Que yo sí te hago triquizo No me hicieron ni cosquillas No me hicieron ni cosquillas Esta verdad no la narro Cuando montamos el carro Pues nos vamos a cerromillas Escucha, dama sencilla Escucha, dama sencilla Este cantor le relata De una forma a inmediata Hoy te dice el justiciario Tú no puedes con el cuero Y quiere llevarse las patas Ay, mi vida Ay, mi vida Bola pañanita Bola pasada Moreno del alma Mi guitarrita compañera A tu público grandioso A tu público grandioso Sabrán que le va diciendo Te estoy observando Ernesto Aquí te encuentras nervioso Qué lleno maravilloso Mil gracias fanaticada Yo tiro la carcajada No busques que tú eres tuya Tú te vuelves pura bulla Que al final no haces nada Este es el trago de redano Este es el trago de redano Si sufre de un espeísmo O si tiene nerviosismo Qué te pasa, mi hermano Soy un hombre veterano a mí Ninguno me humilla Yo soy persona sencilla Ella dijo, por supuesto Sin duda que don Ernesto No funciona sin pastillas Ya la gente está escuchando Ya la gente está escuchando Yo soy un hombre glorioso Pero no me siento nervioso Por lo que te estoy mirando Pero sigo improvisando O la fiesta está bonita Al son de la guitarrita Yo te digo de inmediato Que cuando yo me embellato No me aguanta Raquelita Ay, mi vida La gracia le doy a Dios La gracia le doy a Dios En Guzmán que es la sede Como uno solo no puede Me lo traen de dos en dos Ahora que estamos entre nos Ahora que estamos entre nos Esas rimas yo les tacho Y por eso aquí muchachos Delante de estas chichillas Tráiganme unas pastillas Y un poco de mero macho Casi, casito Yo voy a besarte el cuello Yo voy a besarte el cuello Yo voy a besarte el pecho Voy a serlo satisfecho Porque ese cuerpo es muy bello Yo besaré todo aquello Sabes que no soy tu amigo Ni tampoco tu enemigo Entonces yo te diré Imagina lo que haré Más abajo del ombligo Ni pensarlo Al estilo de los grandes Metafóricos Poetas recomendadas Nuestro país Y pensadores también Racalito Castillo Ernesto Ajo Romero Máser Castillo Y al ver En fiesta De David Vergara Daniel Mendoza Viene Daniel Ortega Oye Sol Como es Cristian José Bonito el corriente Demostrando agilidad Mende y de sentido Edwin Pérez Marcel Castillo Vaya Como dice Dibuja Dibuja Saltineta Orlando Castillo Quiero dar Bienvenido a mi compadre Julio Julio Otega 15 de diciembre La preferida La saludada Julio Otega Vamos A節 , amigos A節 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 Gracias por ver el video.